La Montaña de Guerrero La Montaña de Guerrero Te canto todas las noches, también por las mañanas Te canto desde lo alto, desde el cerro, las campanas A tus ríos y montañas, yo le canto aunque no sé Yo te canto con el alma, linda tierra del café Tilia Tengo, yo nunca te olvidaré Porque te llevo en el alma, linda tierra del café Tilia Tengo, yo nunca te olvidaré Porque te llevo en el alma, linda tierra del café Saludamos a la familia chino, urbano Para mi tonta, Javier Flores Canal de Javier Tengo Música A tus ríos y montañas, yo le canto aunque no sé Yo te canto con el alma, linda tierra del café Con el permiso de Dios, de ayuda de querubines Yo le canto a tus mujeres, ojos negros de capulines No dejaré de cantar, para que no tenga fin Este canto dulce y tierno, con sabor a capulín Música Ya me voy a despedir, con una frase chiquita En el pueblo de Iliatenco, nacen mujeres bonitas Yo ya me voy caminando, voy quitándome el sombrero Esta chiquita es compuesta para los cafetaleros Iliatenco, yo nunca te olvidaré Porque te llevo en el alma, linda tierra del café Iliatenco, yo nunca te olvidaré Porque te llevo en el alma, linda tierra del café Porque te llevo en el alma, linda tierra del café Música 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 Gracias por ver el video.